La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de Profepa informó a Meganoticias que inspectores de la Dependencia Federal detectaron a un puma con color en la comunidad de Guerrero Negro, el cual estaba en cautiverio en una veterinaria. Al revisar el estado del animal se percataron de que se encontraba en perfecto estado, esto gracias a que el veterinario que presuntamente lo recibió por donación, lo atendió oportunamente. Sin embargo, este animalito perdió la vista, al parecer producto de ser golpeado. El puma estaba muy maltratado, tenía espinas por todo el cuerpo, deshidratado y demás. Y que presentaba signos de ceguera, esto fue diagnosticado. Este puma fue entregado, según la información que tenemos, por una persona del estado de Baja California a una veterinaria de Guerrero Negro. El médico veterinario, propietario de esta veterinaria, él se encargó de hidratarlo, de darle de comer. El puma con color es conocido también como león de montaña, león o pantera. Y es un mamífero de la familia de los felinos. Este animalito cuenta con colmillos fuertemente afilados, lo que lo hace un depredador altamente peligroso. La distribución del felino se da en toda la península de Baja California, en las zonas serranas. La Unión Mundial para la Conservación clasifica al puma como una especie casi amenazada. Y aunque este felino no se encuentra protegido por la NOM 059, que protege a especies nativas de México de flor y fauna silvestre, por estar en estatus de riesgo, la ley lo resguarda por pertenecer a la vida silvestre. Lo que pretende la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es traerlo acá a la delegación y poderlo tratar, poderle hacer un diagnóstico con veterinarios de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. No presenta signos que sea una ceguera de nacimiento, sino que presumimos que haya sido algún golpe. Pero para conocer realmente las causas y su estado de salud real en cuanto a la ceguera, sería conveniente que los profesionistas de la UAPS, los veterinarios, tuviéramos otro diagnóstico. La delegada de la Profepa, Laura Pimentel, manifestó que buscarán rehabilitar a ese animal de la vida silvestre y un momento dado poderlo donar a un zoológico del país, ya que por la ceguera que presenta, está en riesgo de morir. Tenemos que liberarlo y reincorporarlo a su hábitat natural. Sin embargo, no podemos hacerlo en las condiciones en las que se encuentra, porque no sobreviviría. Entonces, ya en su momento, sin nada de queremos adelantar, ojalá que tenga remedio, que se recupere y poderlo reubicar en algún zoológico, en algún centro de exhibición que reúna unas condiciones adecuadas y de buen trato digno en algún zoológico de la República Mexicana. Este puma permanece en cautiverio en la veterinaria que lo recuperó, y la Profepa espera apoderarse de él para practicarle estudios para buscar una solución a la ceguera que padece y de solucionarlo podría ser liberado a su hábitat natural. Con imágenes de Julio Saucedo, Toño Cervantes, Meganoticias.